Hay gran expectación y ahí está el cantarillado O hay una reunión o enjerratas y gatos Que batimos la cuestión Orden del día hacer un alto Y estudiar la situación Y asalto al supermercado Subo la temperatura y en la cola hay mucha gente Destornilladora, cojona, vigilantes A la caja en cuestión que se cosque, que no miente Y rápida retiraba en esta ronda de ratas Y el consejo ha consentido Y en asamblea han decidido Estudiar los argumentos Para entrar sin ser vistos Eso ya los agujeros Y una vez que están ya dentro Y el caviar, el champán y el jamón ¡Viva la fiesta y el mango! Cha, 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 guacha, la ucha La chicha, esa pacha, chunchamos por un cacho de cholas hechizadas El uno mechero de chinos, el otro chuta y cuchara Y changando nos chifla ¡Chinga pa' changa! Baby, baby Y leyes, leyes de vagos y maleantes Cantes, antes, sin moral la cata dura Y dura, la locura, la locura Todo, todo, timbran hasta las rodillas Con tanto ruido han llamado O esa patrulla que vigila El raudo llega en el momento Con perros que les guían Y aunque le dan palos de ciego Porque allí no habrá ni Cristo Desde la alcantarilla riendo y diciendo ¡Adiós, gente! ¡Hijo de puta, no me has visto! Corre por las ruenas Un gustazo indecente Y corre por la vida Antes de que llegue la muerte Y ya lo decía la canción de los niños ¡Corre, corre! Y corre que viene la paz Y esos no saben correrse Leyes, leyes de vagos y maleantes Y antes, antes, sin moral la cata dura Y dura, la locura ¡Qué locura! ¡Qué locura! Todo, todo, timbran hasta las rodillas Y leyes, leyes Antes, casi maleantes Y antes, antes, sin moral la cata dura Y dura, la locura ¡Qué locura! Todo, todo, timbran hasta las rodillas Y leyes, leyes Antes, antes Y leyes, leyes Antes, antes